¿Cadena? Sí, señor. Pues venimos a matarlo. A mí. Cuidado, Tony, cuidado. ¡No! ¡Aguarde! ¡Maldito ojo de vidrio! ¡Nadie le puede hacer nada! Este porfirio Cadena tiene un extraño poder. En su tierra y en la ajena nadie lo puede vencer. El invencible Porfirio Cadena los eternos enemigos del ojo de vidrio han desencadenado toda su furia tratando de asesinarlo. Pero el veterano bandido de la sierra del Guajujo responde disparando su pistola y nadie puede con él. Nadie le puede ganar peleando por todos lados los que lo quieren matar le hacen los puros mandados. El invencible Porfirio Cadena el valeroso bandido de la sierra comienza a sentir sobre sus hombros el peso de los años. Sus enemigos lo persiguen y tiene que defender su vida desesperadamente. ¡Otra sensacional y estrujante serie campirana del escritor norteño Don Rosendo Ocaña! Oiga, ¿y por qué hizo usted esto conmigo, licenciado? ¿Por qué me echó la mentira de que mi mamá ya había metido la pata? No eres tú la que tienes que acusarme de mentiroso. Soy yo quien a nombre de la ley tengo que sancionarte por haber cometido perjurio. En este mismo expediente consta una declaración anterior tuya en la que asientas todo lo contrario de lo que declaras en esta que acabas de firmar. ¡Pos! ¡No me acordaba! ¿Vas a seguir mintiendo? Por tu mentira por tu falsa declaración anterior cuando aseguraste que Porfirio Cadena no estaba contigo esa noche a dicha hora dicho señor se encuentra en presidio en la prisión del Estado. ¡Que se pudra! ¿Qué vamos a decirle ahora? ¿Qué le vamos a explicar cuando le abramos las rejas de aquella prisión? ¡Posay! ¡Déjenlo! Te has y ese delito se llama mentira judicial o perjurio. ¿Quieres que te diga la pena que alcanza un reo acusado de perjurio? No. Sí. Yo no digo nada. Pero usted me dijo allá en el motel que mi mamá ya se lo había dicho todo. Y como mi mamá siempre andaba fregando que se lo dijera a usted o a la señorita Rosario pues la muy babosa de mí se creyó provee de mi mamá. No le vamos a hacer nada a tu mamá. No lo digo por eso. Es que como usted dijo que había desembuchado pues yo venía enojada con ella y por el camino vine pensando muchas cosas de ella y diciéndole otras peores sin saber que la provee no le había dicho nada a usted. ¿Eh? Canlo, mira, todo un licenciado y un agente del ministerio público y tan bueno para la patraña. Mira, tengo otras cosas que hacer, Genoveva. Enseguida te van a llevar a tu casa y no voy a proceder en tu contra por la falsa declaración anterior. Voy a hacer constar en el expediente que declaraste antes en aquel sentido porque estabas amenazada pero que al fin te arrepentiste y te presentaste ante mí para declarar la verdad. Vete, ahí afuera hay un empleado con instrucciones de llevarte a tu casa en el auto. Como quiera, me fregó, licenciado. Y cuidado con lo que vas a decirle a tu mamá. Es mejor que le digas que te arrepentiste y viniste a decirme la verdad. Puedes retirarte. Van a echar fuera a Porfirio. Sí, pero no será inmediatamente. Tienen que correrse algunos trámites y él se encuentran en la capital. Con el permiso. Ándale. Antes de comunicarme a la capital para aclarar esto y que pongan en libertad a Porfirio Cadena, necesito ver si hallo los elementos probatorios suficientes para acusar a Ismael Leiva de la muerte de su hermano. Porque allá arriba van a decir que encarcelé a un inocente y que aún no sé quién es el homicida. Tengo que hacer bien las cosas. descaradamente, Ismael Leiva la persigue y la amenaza de muerte si no se casa con él. Ya casi toda la gente del valle sabe esta conducta de Ismael y pronto estallará el escándalo. Yo la quiero y voy a sacarla de ese infierno y a llevármela muy lejos. Llevártela. Nos casaremos donde ella prefiera y tengo la seguridad de que seremos felices. Y como Ismael se descubrirá muy pronto como el asesino de Juan Antonio, usted quedará en libertad. Pero ¿cómo va a quedar en libertad, mi hijo, si tú, que eres el único que puede mirar por mí y me quieres dejar abandonado por irte con una mujer? La mujer que quiero y usted no quedará abandonado. El abogado que sacó el amparo el otro día es un buen penalista. Si usted quiere, le hablo antes le hablo antes de marcharme de estas tierras. No, 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 no es un abogado lo que necesito, mi hijo. Apenas tú puedes hacer por mí. Mira, aguárdate. Espera que salga yo en libertad y entonces no haces lo que quieras. No, señor. Rosario necesita salir de ese centro de peligro lo antes posible. Nos marcharemos en un par de días y quiero despedirme de usted ahora. Hijo, no te das cuenta de que me estás traicionando. ¿Yo? Tú, tú, mi hijo. Porque tú sabes perfectamente que yo quiero a Rosario y que me iba a casar con ella. Usted no se iba a casar con ella. Usted quería casarse con ella pero lo rechazó. Me rechazó porque estaba comprometida con Juan Antonio. Por lo que haya sido pero lo rechazó. Pero ahora ahora que ya traía sin ningún compromiso, mi hijo. Yo había pensado al prebar mi inocencia ir a Bela y ofrecerle mi protección y mi cariño. Pero usted ya... Ya soy un viejo, ¿verdad? Pero ella me conoció primero que a ti. No, señor. Cuando yo llegué al valle me la encontré y nos conocimos. La encontrata es por casualidad y sabiendo que yo la quiero que yo la pretendía que a mí me deben favores sea y su padre. Sabiendo todo eso, mi hijo, ¿quieres casarte con ella? Pues por eso te digo que me andas traicionando. Y yo le digo a usted que no es así. Ella no lo quiso a usted. Estaba enamorada de Juan Antonio y tampoco quiso casarse conmigo porque yo también le hablé de ello. Y ahora he renovado mis pretensiones. Ella me ha aceptado y nos vamos a casar. Y se lo vengo a decir a usted porque no ando traicionando a nadie. Hago las cosas al derecho. No te cases con ella. ¿Y por qué no? Porque yo te lo ordeno. Usted no tiene que ordenarme nada respecto a mis sentimientos. Soy tu padre. Solo cuando me necesita se recuerda de que es mi padre. ¿Cuántos años estuve abandonado en manos extrañas sin que usted recordara que era mi padre? No sabía tontabas. Nunca me fue a buscar y no pierda su tiempo ordenándome lo que debo hacer respecto a Rosario. Usted no es ningún joven para andar pretendiendo a una mujer como ella. Me ha de querer más que a ti. Espere que lo diga ella. Y le acabo de decir que solo vine a despedirme. Adiós. No te casarás con ella. No me amenazas. Tú te acordarás de mí. No me amenazas. Hombre Porfirio no te vayas a preocupar porque yo haya oído lo que se dijeron ¿ves? No, no. No podía evitarlo. Ni modo de salirme de la celda porque no se puede. No, no te fijes Valderas. Haz de cuenta que no llites nada. Pero una cosa sí quiero decirte. ¿Eh? Ahora sí quisiera pelarme de esta prisión. Ándale. Vos a darle. Tenemos la pistola y yo ya sé quién puede conseguirnos el parque. Quiero que nos sálganos de aquí cuanto antes Valderas. Hablaremos esta noche con tu padre. Tu situación es desesperada por la actitud de Ismael. Debes salir del valle mañana mismo. Don Manuel tiene que comprender que ese hombre puede asesinarte de la misma manera que lo hizo con su hermano. Sí. Se lo explicaremos a papá. Yo te quiero. Don Manuel no puede desconfiar de mí. Le avisaremos inmediatamente que estemos casados. Me duele dejar a mi padre solo. Máxime que Ismael puede culparlo de mi desaparición. Pero creo que es lo mejor que podemos hacer. Ya el agente del ministerio público está prevenido y creo que no pasarán 24 horas para cuando arresten a Ismael. Por lo tanto ningún daño podrá hacerle a tu padre. ¿Y Porfirio? Me he despedido de él. Olvídalo. Aquellas noches se las pasaba en vela a Ismael Eiba. Todo era silencio en la hacienda y a todos sus moradores se hallaban entregados al reposo. Sin embargo Ismael aunque cerraba los ojos y los apretaba como si quisiera que así se llenaran de sueño no conseguía dormirse. Y esto era de todas aquellas noches en las que solo dormitaba. Solo ya por la mañana cuando la fatiga lo vencía lograba pestañear un poco. Sus nervios se iban alterando paulatina y peligrosamente. ¿Por qué pregados no me puedo dormir? ¿Por qué tengo ni siquiera dormido en el día? Anoche tampoco me pude dormir hasta en la mañana y apenas un poquito ¿Por qué fregados me pasa? Bueno y últimamente si no me duermo o no me duermo y que estoy acostado estoy descansando si no quiere venir el sueño pues que no venga me tiene muy sin cuidado aunque aunque él no quería ponerle atención en su cerebro se quitaban todas aquellas murmuraciones y sospechas y acusaciones que lo atormentaban en contra de su voluntad que lo impulsaba a rechazarlas hasta que por fin se quedaba dormido pero con un sueño intranquilo lleno de leves estremecimientos de movimientos y murmullos extraños y de su sueño tormentoso pasaba a la pesadilla Ismael 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Quién habló? ¿Quién estaba hablando? ¿Quién anda aquí? ¿Quién fregado se metió en ti y me recámara? Voy a prender la luz y al que sella lo friego no hay nadie ni modo que se haya metido debajo de la cama pero alguien habló era una voz conocida era la voz de Juan Antonio era la voz de mi hermano pero pero Juan Antonio está muerto lo mató no no puede ser eso era mi sueño era una pesadilla no me puedo dormir el ratito que me duermo tengo que despertar así apago la luz y me duermo otra vez unos minutos después nuevamente se oye en la habitación aquel sopor del sueño desesperante de Ismael Leiva tuvo que acostarse boca abajo cubriéndose la cabeza con una almohada como para no oír nada ni ver nada y concentrarse en la idea de dormir pero de pronto ¿qué? ¿qué fue eso? ¿qué se dio por ahí? relinchó un caballo eso no fue una pesadilla fue un caballo que relinchó pero ¿por qué relinches animal a estas horas? ¿a poco no le dan de tragar temprano? me lleva la frejada voy a prender la luz ¿qué pasó? sí, Juagua las cuatro apenas me quedo dormido y no falta que mugre fregada me despierte parece que alguien anda ahí afuera son unos pasos de alguien ¿quién puede ser a estas horas? puede ser alguien que quiere matarme uno de esos que andan hablando en contra mía pero pero se friega sí, se friega porque yo lo mato ahí está ahí está ahí está parado junto a la puerta ahí se paró el desgraciado está tocando ¿quién? ¿quién es? yo, don Melito chinto soy chinto ese desgraciado nomás me vino a asustar no tiene llave la puerta entra don Mel ¿qué le pasa a usted? me he dado cuenta de que ha estado encendiendo y apagando la luz con frecuencia estaba leyendo junto a la ventana y ¿y a ti qué te importa que yo prenda y apague la luz las veces que a mí me dé mi gana? tú paga la letracidad no, don Mel pero ya a prepósito ¿por qué diablos me dices Mel? ¿quién te ha dado permiso para que te gastes esas confianzas conmigo? mojinote desgraciado no se dice mojinote don Mel se dice monigote y si bien yo le digo don Mel es porque le tengo cariño confianza y y ternura por su cariño tu confianza y tu ternura te las vas a dar a otro porque yo no quiero nada contigo y tampoco quiero que nadie se meta en mis asuntos y te largas de aquí inmediatamente don Mel yo todas las noches velo leyendo mis libros favoritos y me doy cuenta de que usted no puede dormir se acuesta se levanta enciende la luz sale al corredor se vuelve a meter se vuelve a acostar vuelve a apagar la luz y al rato ya está de nuevo en el corredor ya sí qué gato desgraciado no me diga gato don Mel no me vuelva a decir gato porque no lo soy soy un servidor de usted y quiero ayudarlo y lo ayudaré aunque usted no quiera ¿qué eres que me levante de la cama y que te echa patadas de aquí? no te estoy diciendo que te vayas yo me duermo cuando a mí me dé mi gana y me levanto cuando quiera y si no duermo y amanezco con los ojos pelones a ti te importa pura fregada pues es usted un mal agradecido y quiero que sepa que yo sé por qué no puede usted dormir por las noches se debe a que el espíritu de su hermano Juan Antonio ronda en esta casa porque su asesino no ha sido castigado ahora que me acuerdo prieto desgraciado aquí tengo la pizona y te voy a matar si no te largas inmediatamente mira no 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 señor no 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 mire no mire ay no desgraciado metiche si no se va le meto un tiro ¿por dónde andaste? a vos muchachas se tiró la manteca mi amá ¿qué quiere decir que no beba? esposa viene la gente del ministerio público y se metió donde yo estaba planchando y me preguntó si era verdad que Porfirio había estado conmigo aquella noche yo como siempre le dije que no pero luego me dijo que él ya había hablado con usted y que usted le había dicho la verdad mentiras pues sí luego me dijo que eran mentiras pero yo ya había soltado la lengua se me fueron las patas mi amá dijiste la verdad sí mi amá es mejor hija mía a mí me quitan un peso de encima pues sí mi amá pero haga de cuenta que a usted se lo quitan y a mí me lo echan al espinazo con eso tienes que a usted te hija mía que a usted la dunha con eso pero eso no que a usted que